¡Uy, no! Escribo mensajes todas las noches, pero los borro Pa' quedar en visto, ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi experto el alma le devuelva Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón rojo Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé estimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se va, no se va, amor así no se olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Buenas noches a la gente de todo el país Ahora te te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos sumó Y en tu amor un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Quiero saber si tu amor no murió Si en verdad no llevas adentro ¡Arriba! Quiero saber de ti, quiero saber si siempre has ganas de continuar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, de todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Y ahora lo cubriré haciendo un palma salido ¡Arriba! 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 ¡Siempre vivo! ¡Arriba! 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 Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender ¿Por qué tú no estás? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Estas tardes a oscuras me asustan Y no me hacen bien Caminar en sentido contrario A lo que es mi Edén A veces creo ir Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarán Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción ¡Oh, no! Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Después de tanto caminar Y siempre estoy por olvidar No puedo sacarte de mi mente Y quiero empezar Una nueva vida sin voz Pero sin voz ¡Ay, por favor! Me mata saber que ya nunca vas a volver Pido por última vez Que a mí te entregues Que a mí te entregues, mujer Te quiero besar Te quiero amar Te quiero dar Quiero que te pongas loca Quiero que te pongas loca Solo dame un beso de tu boca Quiero que me abraces fuerte Y no te vayas de mí Sé que eso no te importa Pero no me queda otra Regálame una noche más Una noche más Una noche más Te quiero besar Te quiero amar Te quiero dar Pero que tú te has creído Higa puta maldita La hora y el día que estuve contigo Me hacen a tus amos La tan mala forma Que nunca te olvido No te pases en lista conmigo No sabes con quién te has metido Pero que tú te has creído Higa puta maldita La hora y el día que estuve contigo Me hacen a tus amos En la cama La forma que nunca te olvido No te pases en lista conmigo No sabes con quién te has metido Pero que tú te has creído Higa puta maldita La hora y el día que estuve contigo Me hacen a tus amos En la cama La forma que nunca te olvido No te pases en lista conmigo No sabes con quién te has metido Pero no, 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 no No sabes, no sabes nada Que a pesar de tus mentiras De tus engaños te quiero Pero no, no, no No sabes, no sabes nada Que a pesar de tus mentiras De tus engaños te quiero Te di La vida en cada abrazo Creí Que eran firmes nuestros lazos Y ayer como a las diez Me pusiste el mundo Me pusiste el mundo al revés Me pusiste el mundo al revés No hay después No hay después Ya se murió nuestro amor Ya se murió nuestro amor Ya se murió nuestro amor Oh no, 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 no Las cenizas dijeron goodbye Pero eso para ti fue una surprise Porque sabías que te amaba Que por ti mi vida daba Jamás imaginas sin bye bye Que da vergüenza observarme Y mirarme a la cara Porque si supuestamente Tu no has hecho nada Da la cara Y acepta que conmigo fuiste mala Que por otro la noche Tu me cambiabas Pero yo le doy Gracias a Dios que te olvidé Yo te olvidé Tu recuerdo de mi mente lo borré Otra mujer llegó a mi vida Y te lo juro el corazón Baby Baby Las cenizas dijeron goodbye Pero eso para ti fue una surprise Porque sabías que te amaba Que por ti mi vida daba Jamás imaginas sin bye bye Ya se murió nuestro amor Ya se murió nuestro amor Ya se murió nuestro amor No, 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 no Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres No me importa que tu novio esté Que quieres Sabes que un día de esto mami Yo te volveré a tener Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres No me importa que tu novio esté Que quieres Sabes que un día de esto mami Yo te volveré a tener Y yo que en la playa va, que estaríamos juntos pa' toda la vida Mientras con el bote paseabas, yo pensaba que algún día te tendría Dale en alma llamada Vayámonos los dos que te pareces, eh, mira juntos el sol cuando amaneces, eh Qué lindo es este amor y cómo creces, eh, hagamos el amor que te parece Vayámonos los dos que te pareces, eh, mira juntos el sol cuando amaneces, eh Qué lindo es este amor y cómo creces, eh, hagámoslo que te parece Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres No me importa que tú no yo te, que quieres, sabes que algún día mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres No me importa que tu novio se, que quieres, sabes que un día de esto mami yo te volveré a tener A tu perro lo vuelvo mi gato Mmm, te gusta como toco 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 Según la moraleja, el que no hace palmas se deja, se deja Sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar mi piel a la negra Baila como se mueve, sin parar Sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar mi piel a la negra Baila como se mueve, sin parar Dale vida a este ritmo que no pare de sonar, esta balsa que comienza y esta bola va a bailar Ella mueve la colita, yo la apoyo, yo vine a entrar, la boca recién comienza, te vas a escapar Sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar mi piel a la negra Baila como se mueve, sin parar La palma a los negros que le cabe la joda, la palma a la piba que le cabe la joda Y si te cabe, repiola, y si te cabe, repiola Quebró la joda, pintó los guantes, pintó el boxeo en mi barrio picante Quebró la joda, do' el boxeo en mi barrio, si Hay que plantar si no vas a quebrar, pintó los guantes, mejor que corras Porque la boqueaste y no te plantaste, párate de mano que vas a cobrar Nena voy a boxear, nena voy a boxear, pintó bronca en el barrio, yo me voy a plantar Nena voy a boxear, nena voy a boxear, pintó bronca en el barrio, yo me voy a plantar Rock Porque la que estás, sus caramelo Yo te veo en el recreo, yo te veo en el recreo, y me vuelvo loco Todas las cosas que me gustan, tienen tu cara, y espero a los asaltos Así juego a la botellita, un box, mi bomboncito, caramelito Que excitante que estás, tendrías que saberlo Esa cola es la más sana, la más buscada Y eso se nos, el alimento de mi creación Quisiera arrancarte un día, morirme en un pelo, con vos Mi bomboncito, caramelito Reviola 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 Cumbia Cumbia patillas pa' gozar, cumbia cumbieros a bailar Cumbia patillas pa' gozar, cumbia cumbieros a bailar Juntos Juntos 1, 2, 1, 2, 3 Vámonos, juguilos con las manos bien arriba haciendo palas Perdona si te hago Llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causé dolor Perdona si te digo su adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te abrigo, ya no te abrigo, ya no te amé Todos los fundidos con las manos bien arriba haciendo palas No te abrigo, ya no te abrigo, ya no te amé No te abrigo, ya 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 no te abrig